Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos ya después de acabar el mercado de invierno Y vamos a empezar chicos con la inscripción de plantilla Como condiciones teníamos 3 Un máximo de 25 jugadores Incluir a 3 jugadores canteranos del juego Porque hay canteranos, Nacho, Lucas, Miguel Gutiérrez son canteranos del Real Madrid Pero son 90 canteranos del juego en la plantilla, en esos 25 Y otra condición es que podemos utilizar a jugadores sub-21 que no estén inscritos en la plantilla Aquí podíamos hacer algún truco como coger a Cavavinga, Vinicius, Rodrigo, que son sub-21 Y contarlos como que no los inscribimos pero los utilizamos No voy a hacer ese truco, ¿vale? No vamos a hacer esa jugada porque son jugadores del primer equipo del Real Madrid ¿Vale? No tiene sentido Entonces, sin más, con esas 3 condiciones Pasamos O bueno, vosotros lo veréis en pantalla mientras yo os comento la inscripción que hemos hecho ¿Vale? Tenemos a Thibaut Courtois con el torsar número 1 Andri Lurin, el 13, Carvajal, Militao, Álava, Mundi, Marcelo, Nacho y Vallejo como defensas Como centrocampistas Casemiro, Luka Madrid, Toni Kroos, Marco Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Canavinga, Fede Valverde Y... ¿Acebedo? ¿Acebedo? Es que no sé qué nombre tiene nada, ¿verdad? Acebedo Y como delanteros para terminar Benzema, Asar, Bale, Vinicius, Jovic, Rodrigo, Moraes y Roques Ahí tenemos a los 3 canteranos Acebedo, Moraes y Roques Podéis ver los dorsales que lleva cada jugador de la plantilla Y bueno, las posiciones... Bueno, ya sabéis que después podemos ir cambiándolas y tal Pero en principio las posiciones que utilizarán todos ellos Queda fuera, por ejemplo, Miguel Gutiérrez ¿Por qué? Porque, a ver Había dos opciones O metía a Miguel Gutiérrez y dejaba a Ceballos fuera O... Metía a Ceballos Y como Miguel Gutiérrez es su 21 Lo puedo utilizar igualmente Así que es eso lo que he hecho, ¿vale? Es eso lo que he hecho y podremos utilizar a Dani Ceballos ¿Qué jugador se queda fuera? ¿Qué jugador no podremos utilizar? Pues... Isco Isco está fuera Isco está fuera Ya lo vimos que había cerrado un contrato con el City Isco está fuera Isco está fuera, ¿vale? Aquí podéis ver los torsales Podéis verlo todo Y... Estos jugadores también los podremos utilizar ¿Vale? Que no están... Digamos, inscritos en la de 25 Pero podremos utilizarlos también Son Miguel Gutiérrez Marvin Luis López Miguel Silva Takuyino Nakai Israel Salazar Isco, como no es su 21 Y no está escrito Queda fuera ¿Podía meter a Isco? No podía meter a Isco No podía meter a Isco Porque, claro, podía dejar a Miguel Gutiérrez fuera Porque al final Miguel Gutiérrez No es jugador de la primera plantilla del Real Madrid Es jugador del Castilla El día de hoy Entonces, no podía hacer más hueco para Isco ¿Era Isco o Ceballos? Isco, bueno, pues Isco está ya vendido Así que no tenía ningún sentido Y como nos hemos quedado a Vallejo Porque Vallejo ha rechazado irse al Lille Y después salieron insegurdeos Pues nada Pues esto es lo que hay, chicos Nuestra plantilla de 25 Para afrontar esta segunda parte de la temporada Y ya a partir de aquí La idea es hacer como máximo 5 transferencias Es decir, de estos 25 La idea Ya veremos Igual acaba siendo más Pero la idea es que Cuando acabe el próximo mercado de traspasos 20 de estos 25 sigan en la plantilla Esa es la idea Veremos Si es mucho, si es poco Ya cuando hagamos el primer mercado Que lo haremos en directo y tal Veremos si es mucho, si es poco Si tenemos que aumentar Y en vez de 5 que sean 7 Ya veremos como lo hacemos Pero en principio la idea es que 5 Que solo cambien 5 Que 20 se mantengan en plantilla Como digo Ya veremos Eso está pendiente de evolución Vale, chicos Eso visto Visto también en el episodio anterior Esas eliminatorias de Copa que tuvimos Girona El Valencia Al que le metimos 6 goles Y que nos metieron 3 en 13 minutos Increíble Y ahora Pues como siempre Siempre que acaba un mercado de traspasos Empiezan a llegar de ofertas Y aquí tenemos la primera Por Alex Moraes Es una falta de cesión Por 2 años Yo Quería cambiarlo a 1 Se ha bugueado un poco Bueno, vamos a entrar a negociarlo Oye Si no puedo delegarlo Entro a negociarlo Alex Moraes Que Que ha entrado Ha entrado finalmente en la inscripción Pero que Bueno, si le conseguimos una cesión Sería lo ideal La verdad Sería lo ideal una cesión Vale Una cesión Al Barley Bueno, queda que el jugador acepte Si acepta En junio Se irá accedido Al Barley Vale Cosas también En el filial Están apareciendo cositas Lo que pasa que Claro, si subo a estos jugadores ahora Y no juegan Que es lo que pasaría Pues Empezaría a bajar de media Entonces Lo voy a dejar aquí de momento Pero tenemos Mira, Mariano Soria Ya 60 de media Además este Mira, este tiene 15 años No puede subir Así que perfecto Antoine Tessier Portero 60 de media Y Xavier Bailey Que este tenía 15 años Justo ha cumplido 16 Tiene 66 de media Y tiene muy buena pinta Pero Si podemos Mantenerlos Y no subirlos Hasta que comience La siguiente temporada Mejor que mejor Chicos Pues creo que está todo dicho Todo explicado Y no entiendo muy bien Este calendario Que nos han puesto aquí Con la copa Jugando Martes copa Sábado copa Y ahora jueves copa No sé muy bien Que es este calendario No sé que han hecho Con la copa del rey Este año No sé si es esta Primera temporada No sé si esto ya Se va a mantener Todas las temporadas Pero es muy raro Es muy raro Y yo no sé Si en la vida real Esto va a ser así No tengo ni idea El Leicester se quiere llevar A Alex Moraes A ver No tiene un grandísimo Potencial Pero Joder Tiene 17 años Tiene ya 70 de media No tengo intención De venderlo De momento De momento Si rechaza irse Cedido al Barley Pues igual Si hay que pensar En venderlo Cambio de posición Esto no sé si lo había contado Si 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 no Bueno Eden Hazard Extremo izquierdo A mediocentro ofensivo Sube un puntito de media Bueno Creo que es una posición En la que se puede En la que puede funcionar muy bien Teniendo en cuenta que Pues evidentemente Ha habido ahí Una pérdida de velocidad importante De hecho Si quiero volverlo A convertir en extremo Tarda 52 semanas 52 semanas Joder Y nada Pues un Hazard Que Bueno Ya estáis viendo Que ha perdido Ha perdido velocidad Evidentemente Por la edad Bueno Por la edad Y por las 7000 lesiones Que ha tenido Desde que llegó al Madrid Y creo que En esa posición De mediocentro ofensivo Hazard funcionaría muy bien Creo que funcionaría muy bien ¿Qué conseguiríamos Con eso? Hacer hueco Para Kilian Mbappé Hueco para Vinicius Jr Hueco para Rodrigo Godes Haríamos hueco Para esos jugadores Que son mucho más rápidos Y pueden Pueden funcionar muy bien En esa posición Bueno chicos Volvemos a la Copa del Rey Copa del Rey Lleva 3 partidos seguidos Bueno 2 partidos seguidos De Copa del Rey Jovic Van a ser 3 Benzema se va a empezar A poner nervioso Así que voy a ponerlo de MCO Vale No queremos que Benzema Se ponga nervioso Que le estoy dando Pocos partidos a Benzema Pero claro Es que la Copa La Copa tiene que ser de Jovic Hay dos cambios Que hay que hacer en la Copa Sí o sí Lunin en portería Jovic en ponta de ataque A partir de ahí Ya vamos Vamos viendo Posibilidades Posibilidades por ejemplo Miguel Gutiérrez hoy Otra vez en la Copa Pues otra vez Miguel Gutiérrez en la Copa Esta vez Mendy que juegue Aunque sea en la derecha Pero que juegue Y no sé Más cambios Hombre Vallejo Vallejo va a ser que no Lo siento mucho Muchas gracias por todo Vallejo Pero no Bale Bale su oportunidad es la banda Sí podría ser Podría ser Asensio estuvo Iba a decir Casi digo ausensio Sin querer Asensio estuvo muy bien Vamos a darle continuidad a Asensio Vamos a poner a Bale Por tanto a la izquierda Sí Y vamos a hacer esto Y después en el centro del campo Camavinga Valverde Los dos Ceballos Acevedo otra vez Con Acevedo Con Acevedo Perdimos un poquito el control Cuando salió Acevedo al campo En el partido contra Valencia Fue cuando Empezamos a tener Problemas Sí 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 Vamos a Vamos a no tocar mucho Vamos a no tocar mucho Casemiro que descanse Venga sí Un descansito para Casemiro No viene mal No viene mal Valverde al campo Y que juegue el cross Que lo veo así un poquito Descontento a Toni Kroos Que juegue el cross Está bien Isco Ya no puede jugar Isco ya no puede jugar Partidos con el equipo Y no sé ¿Qué me queda? No sé Algún cambio así Modric Modric que no esté ni convocado Modric que se lo tome con calma Vamos a convocar a Roques Vamos a convocar a Acevedo Nacho fuera Sí, Nacho fuera Nacho fuera Convocamos a Moraes Y que tengamos aquí Que tengamos aquí Juventud Juventud Vamos a dejar a Asar Que creo que puede Ser decisivo desde el banquillo Y yo creo que sí estamos bien Yo creo que sí estamos bien Simplemente tocar un segundo A la instrucción de Valverde Sí, hombre No es lo mismo que la de Casemiro Valverde puede subir Entrar, rematar Y revetar en movimientos Y ahora sí, chicos Partido contra el Almería En la Copa A priori pues es un partido fácil La Almería es la segunda No debería haber aquí Ningún problema Espero que haya Un buen partido de Luka Jovic Ahora mismo Pichichi de la Copa Y a ver cómo funciona con Benzema En la media punta Creo que puede funcionar bien Esta combinación Tenemos muchos jugadores Que tienden a la media punta ¿No? Asensio Asar Benzema Va a haber Exceso De media puntos en el equipo En algún momento Qué bien ha encontrado Alverde a Benzema Que la ha tirado fuera Oh Qué parada El portero Asensio Ojo Veil Jovic Y fuera, tío Lo marcamos Vamos al descanso Tres tiros Tres oportunidades Dos han ido fuera Uno la ha sacado El portero de la Almería Nos está faltando La efectividad Que tuvimos contra Valencia Que metimos seis Esta es buena Qué bien la ha dejado Jovic para Benzema Bien a la carrera No me lo puedo creer Mira, mira Llegamos a perder Esa jugada Benzema Y me cabreó bastante Porque estaba Jovic Para que le deses El pase y empujarla Partido No me ha gustado Especialmente el partido No me ha gustado Demasiado el partido La Almería No nos ha Permitido tener Muchas ocasiones No, ni ocasiones claras Tampoco A ver, tampoco hemos jugado Uno noce normal He acabado con Asensio Cross y Acevedo En el centro de campo Y arriba Roques, Jovic y Morales A ver También hay que decir No estábamos No estábamos con nuestro mejor equipo Vale, hay que decirlo Pero Después de meterle Seis al Valencia Ganarle ahora Por un gol a la Almería Hombre, se me queda corto Se me queda corto Eh, ¿estáis viendo estos cuartos De final de la Copa? El Sporting le ha ganado 4-3 al Athletic Club El Leganese ha llegado a cuartos Leganese es equipo de segundo Ahora mismo Le ha ganado Granada Y el otro es el Betis Betis, Granada Sporting Y Real Madrid en semifinales El Barça Y el Atlético Y el Sevilla Y el Villarreal Y la Real Sociedad ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado con la Copa? ¿Pero dónde han caído los grandes? A ver La Real ha caído contra el Leganese El Atlético contra el Almería El Barça contra el Betis En penaltis Y el Sevilla contra el Athletic Club Estoy flipando ¿Y el Villarreal? Contra el Leganese también Bueno, el Leganese El Leganese mata gigantes Al Villarreal A la Real se ha cargado Y para caer después Contra Granada Eh Sorprendente, eh Sorprendente La La Copa del Rey, ¿no? Es lo que tiene Esta Copa a partido único, ¿no? Que te puede dejar sorpresas Como esta, ¿no? Como meterle 6 al Valencia Y que Ojo Le ganas por 1 al Almería Que podría haberte empatado incluso Bueno, Benzema Sí, te hemos utilizado A medio centro ofensivo Yo creo que puede Acabar en esa posición No lo sé Veremos la evolución Que tiene Karim Benzema Ya iremos viendo El Militao sigue sin encontrarse En Real Madrid ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si Militao está Militao está en el top absoluto Militao está Está ahora mismo Crecidísimo Bueno La Copa, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, pues pasa que tenemos ya El partido de Copa Seguid final contra el Betis Esto ya es a doble Esto ya es a doble partido Vale, el Betis Entonces la otra es un Sporting Granada Madre mía de mi vida Vale, vale Vale, vale, vale No pasa nada Eh, sí Vale Bueno chicos Pues hay partido contra el Granada Antes de enfrentarnos al Betis Otra vez en la Copa Bueno, la Copa Ha venido la Copa aquí ahora A Acaparar todo el calendario Futbolístico Vale, pues Nada Habrá que hacer Rotaciones Contra El Betis Supongo la Copa, ¿no? Supongo yo que sí Bueno Mundi Está ligeramente cansado Vamos a poner a Camavinga de lateral Vamos a poner a Camavinga de lateral Incluso A la va de lateral Incluso vamos a poner a la va de lateral mejor Metemos a Nacho Aquí que entre Vallejo mismo Eh, porque Marcelo ya Hombre, yo es que Marcelo ya Es cierto que la inscripción lo he puesto como lateral Pero Casi que ya no se puede contar con Marcelo en esa posición Chicos, pues simulación rápida Contra el Granada Eh, entra Nacho A la va lateral izquierdo Y por favor Que no haya cosas raras Volvemos a la Liga Y sí hay cosas raras Sí hay cosas raras Y ya van cosas raras En los dos últimos partidos de Liga Recordemos El Elche fue el último Y empatamos Ocho tiros Siete oportunidades Cuatro de Granada Y empatamos a dos Eh Empezáis a tocarme los huevos Con la simulación rápida En el Madrid estaba yendo todo muy bien Con el Monaco y el United Habíais molestado bastante Pero con el Madrid estábamos yendo muy bien Estábamos yendo muy bien Y de repente empatamos con el Elche Y empatamos Con el Granada Y llevo Sin hacer un partido de simulación rápida Desde el Valencia Llevamos desde el 9 de Enero 9 de Enero Sin ganar un partido de simulación rápida Y como mínimo Vamos a llegar hasta el 19 Sin ganar uno Porque aquí viene ahora Semifinal de Copa Partido de Liga contra Villarreal Y partido de Champions contra el Manchester United Señores de EA Sports Me estáis tocando los huevos Me estáis tocando los huevos Estos dos empates ahora Seguidos Elche y Granada Me estáis tocando los huevos Bastante 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 Eh Morales Se va a incedir Vale La actuación del Betis Hasta la fecha Eh No sé tío El Betis Bien supongo ¿No? Sí Ha llegado a semifinales De los equipos europeos Es el único Junto con nosotros Que ha llegado a semifinales Todos los demás han caído El equipo está atravesando Un gran momento Ya Bueno Sí En la Copa sí Pero Pero en Liga no En Liga Arrastramos dos empates seguidos Contra equipos Que están entre los cinco últimos En Liga no En Liga no En Copa sí Pero en Liga no Bueno chicos Vamos a enfrentarnos al Betis Eh Vale Vamos a adentrar Y Y yo Pues simulación visual de nuevo Y A ver En la Supercopa hicimos La semifinal A partido único Eh Hicimos simulación completa Viendo el partido completo Aquí no vamos a hacerlo Aquí no vamos a hacerlo Porque es a doble partido Entonces El primero simulación visual Con mejores momentos Y ya a partir de ahí Veremos que resultado hay De cara a la vuelta Si la eliminatoria va a estar Muy apretada Pues la vuelta también la haremos así Que no Que Le metemos tres al Betis en la ida Y prácticamente estamos clasificados Pues ya está Se acabó Apaga Apaga y vámonos Sabes Pero Pero hay que verlo Hay que verlo en que condiciones Llegamos Vale hay que verlo Por cierto Antes ha acabado Valverde de central Antes ha acabado Incluso Valverde de central Y ahora voy a poner a Nacho Pero Nacho tampoco está demasiado bien físicamente Así que voy a poner a Miguel Ya aquí Rotaciones Pero Rotaciones controladas Vale Ya hemos llegado a un punto de Rotaciones controladas Vale Rotaciones controladas Que Esto hay que ganarlo Jovic arriba Bueno si Jovic arriba Vinicius Tío Vinicius Que es de ti Que no está jugando Que pasa Porque no pongo a Vinicius Que pasa con un Vinicius Ya la prensa está hablando seguro De que pasa con Vinicius Tranquilos Juega Vinicius Juega Vinicius Militar que ha bajado Almondi y Miguel Kroos Modric Casemiro Kroos Modric Casemiro Podría entrar Valverde Que de hecho Tiene ya la misma media Que Modric Podríamos poner a Valverde Si Vamos a poner a Valverde Por Casemiro Y a Camavinga Por Kroos Si Vamos a hacer estos dos cambios Después a Zara Bastante cansado Vamos a dar entrada A Marcelo Y por aquí Va a quitar a Benzema Porque está bastante cansado Eh Roques Vamos a poner a Roques Y en lugar de Nacho Convocamos a Convocamos a Morales mismo Venga Si Yo creo que así Yo creo que así Estamos bien Chicos Vamos a enfrentarnos Un segundo Las instrucciones Nunca las toco Solo toco La de los interiores En este caso Camavinga Que tenga oportunidad De subir Y que entra De matar Por supuesto Libertad de movimientos Valverde Que tenga también Libertad para subir Que entra de mate Y libertad de movimiento Vale Es que no es lo mismo Jugar con Casemiro Kroos Que con Camavinga Valverde Chicos Pues nada Con todo listo Vamos A por la ida De las semifinales En la copa del rey Contra el Betis En un momento Nos hemos plantado Aquí en las semifinales Tío Es increíble ¿Qué? ¿Pero qué ha sido eso? Ha tirado como de lejos Y Luni No lo ha atrapado Luni La ha rechazado Y le ha quitado El balón Luni ¿Qué has hecho? Qué bien Qué bien Qué bien ahí Jovic Que lo ha dejado Modric Y Luque Modric Su primer gol En la copa Viene Modric Lo ha dejado Valverde Vamos 1-2 Al descanso Chicos El Betis Bueno Betis no ha llegado Ha llegado La ocasión Del gol Y ya está Hemos remontado Ese gol inicial Con gol de Modric Y Valverde Hay que decir Que Luni Hasta ese momento Había tenido un rendimiento Impecable Pero Ha fallado Ha fallado En ese momento Que Miguel con Jovic Al palo Tío Rodrigo se la lleva Rodrigo se la lleva Vamos Claro Ahí está Tío Oye Lo de Jovic Con los palos Es increíble Penalti Ha sido penalti El centro de Moraes Para Roques Han estado bastante lentos Y ha sido Penalti Al lanzamiento Luka Jovic El delantero de la copa Que está terminando el partido Como media punta Eh Espero marcarlo Jovic Espero marcarlo Vale crack Pues a ver Le he pegado Creo que No se ha salido amarillo Verde el time finishing Eh Bueno Jovic Hay que mejorar ese atributo De penalti Porque yo lo he puesto En la escuadra Y el tiro Ya habéis visto Que no ha ido a la escuadra Se caía Se caía Se caía Y al final Pinito Beloro Se queda de pie Lampiando Tanto no ha sido eso Es que no entiendo No entiendo nada Ha habido un balón suelto Y se ha quedado Mendy quieto Que no ha ido por el balón Yo no sé si es que se ha caído O qué Y me tiene que marcar el Betis Para tocarme a mi los huevos En el 90 Y encima parándome un penalti Hemos pasado de ganar El partido 1-4 A que el Betis En la última jugada De la nada Me ha marcado un gol Con el rebote Pues nada 2-3 Pues nada Es buen resultado Sí A ver No es mal resultado Pero Hemos pasado de 1-4 Clarísimo De un partido Que teníamos controladísimo Nosotros A que Me paran el penalti Y encima me marcan La última jugada Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Muy bien Muy bien Ya está Ya está No pasa nada Chicos No pasa nada No pasa nada Vivamos todos felices Y contentos Con ese resultado Contra el Betis No, no ha pasado nada No ha pasado nada Igual que tampoco ha pasado Nada en la liga ¿Verdad? Donde me han dejado 4 puntos Y ahora pues El Barça está 6 Ya Se acerca el Barça Oferta de cesión Por Miguel Gutiérrez Mira Ahora mismo No sé si Miguel Gutiérrez Va a ser incedido Con opción de compra Seguro que no No sé si va a ser incedido No sé si va a ser incedido Porque ahora mismo Está jugando bastantes partidos Y Y Marcelo acaba el contrato Y No, no, no sé No sé No sé No, no, no puedo responder A esa A esa oferta Lo que sí puedo hacer Responder a las preguntas De la rueda de prensa Previa de enfrentarnos al Villarreal Venimos de 2 empates en Liga La última vez Marcás distrito A Villarreal como si nada Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez De hecho Es que Con tantos partidos de Copa Tantas alineaciones diferentes Que ha ido sacando No Joder, no sé Cuando vimos el último partido De los titulares Parece que fue hace mil años Y no fue hace tanto Fue en la final de la Supercopa de España Eso es todo por hoy Y con ese once Vamos a repetir hoy En principio Bueno, es que no sé Cómo llegaremos de cansancio De cansancio Hombre, Militao lleva un poco acumulado También Carvajal Pero yo creo que de aquí Al partido de Champions Contra United Tenemos varios días De recuperación Yo creo que hay varios días De recuperación Yo creo que no voy a hacer Ningún cambio La verdad Yo creo que es el momento ya De que mis titulares Por fin luzcan Un poquito Lucido un poco Y ganemos al Villarreal Villarreal Real Madrid En el estadio de la Cerámica Al descanso Empate a cero No estamos siendo capaces De superar La defensa del Villarreal Esa es la realidad Están imprecisos Los centrocampistas Modric, Kroos Principalmente Y no sé Como uno esté un poco más precioso En el pase Y conseguimos conectar arriba Pues no vamos a ganar esto Ay, Modric Llega donde Benzema Bajo la carrera de Vinicius El centro Y Luka Modric Que aparece En el punto de penalti O prácticamente La carrera pequeña Para marcar El primero Qué bien Benzema Aguantándola Se le ha regalado Modric Y yo no sé Si ha sido fuera del juego Ok, pero Modric No ha tirado No ha hecho nada Y Rulli La ha cogido Por suerte chicos Ha apeditado el árbitro El final del partido ya Y hemos ganado Al Villarreal Por cero goles a uno Joder Partido duro Qué duro el Villarreal Y ha tenido algún alcácer Cuidado Cuidado el Villarreal Porque Podríamos haber perdido puntos Perfectamente Y si hubiésemos perdido puntos Habría sido para empezar A hablar de crisis Habría sido momento De empezar a hablar de crisis Porque Tres partidos seguidos Sin ganar en liga Habría sido para empezar A debatir el tema crisis Cayo Acevedo Chicos 65 de media 17 años Y tenemos una oferta Del Celtic Negociamos Estoy dispuesto a negociar Por Acevedo No queremos opción de compra En principio Y sin opción de comprar No negocias Pues no negocies No pasa nada No hay ningún problema Con esto Chicos Creo que por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy A ver Aganzamos aquí un par de días A ver si No sé ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? No Nada Pues no ocurre nada chicos Pues nada Lo siguiente será Enfrentarse al Manchester United De la Champions League Vuelve ya a la Champions Y Espero que vuelva Por todo lo alto Con el regreso del bicho ¿Jugamos con locales? No jugamos de visitante Bueno Vamos a Old Trafford A visitar al bicho Y después en el Bernabéu El bicho Regresará al Bernabéu Chicos Nos vemos En el próximo episodio Con el Real Madrid Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!